1, 2, 3, 4 Perro que no ladra Perro que no ladra Perro que no ladra Seguro muere Perro que no ladra Perro que no ladra Perro que no ladra Seguro muere No hay bicicletas O peatones No hay diferencia Va directo hacia los narrones No hay bicicletas O peatones No hay diferencia Va directo hacia los narrones Y rompes Los pantalones Y rompes Los pantalones Y rompes Los pantalones Y rompes Perro que no ladra Perro que no ladra Perro que no ladra Seguro muere Perro que no ladra Perro que no ladra Perro que no ladra Perro que no ladra Seguro muere Perro que no ladra No hay diferencia más directo hacia los pulmones Como bicicleta o peatones No hay diferencia más directo hacia los pulmones Y rompes los pantalones Y rompes los pantalones Y rompes los pantalones Y rompes Y rompes los pantalones Y rompes los pantalones Y rompes los pantalones ¿Quién es el dueño de ese perro que me dará coño? ¿Quién es el dueño de ese perro que me dará coño? ¿Quién es el dueño de ese perro que me dará coño? ¿Está vacunado? ¿Está vacunado? ¿O estará rabioso? Le veo la espuma No se haga el oso 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 Gracias.